Canal de noticias de ArrochitoCiudad.net También estuvo con el intendente Gustavo Ariel Benedetti en la jornada del mediodía con, bueno, se llevó a cabo la preinauguración del RAC en nuestra ciudad de manera virtual y pudimos charlar con el intendente, ¿no? Con respecto a esta preinauguración, los que por ahí en gestión o en campaña se venía mencionando, son puntos realmente importantes que se tenían en campaña y que hoy son una realidad, ¿no? Está bueno mencionar que el grupo de adicciones viene trabajando en nuestra ciudad ya desde el comienzo de la gestión del intendente Benedetti ahora con esta preinauguración del RAC, bueno, con lo que eso se fortifica y bueno, integrar la red del RAC como lo hemos visto ahí en la edición virtual que se hizo en el mediodía en esta preinauguración donde muchos señalaban de que nuestra ciudad, por el volumen de habitantes que tiene extrañaba que no estuviera. Bueno, hoy es una realidad, hoy se hizo la preinauguración y por lo tanto vamos a escuchar la palabra del intendente Gustavo Ariel Benedetti. Hechos, hechos cruciales, ¿no? Y este que nos toca, digamos, asistir, verlo virtual realmente tiene una importancia que es la que nuestra ciudad necesitaba, ¿no? Sí, Fernando, realmente ponemos a la ciudad en lo más alto en lo que tiene que ver con todo lo que es organización en la lucha contra las adicciones fundamentalmente más que una lucha es ayudar a la familia, a la gente que tiene esta problemática era el compromiso de campaña, era un tema de agenda quizás de muchos años en arrodito que nunca se podía dar y bueno, a veces uno cuando mientras que estaba recién en la presentación virtual en esta inauguración virtual cuando estaba el secretario de gobierno de la provincia el director, el secretario de Gijena Parker del tema de adicciones, es decir los legisladores y todos los que formaban parte de este acto virtual uno pensaba decir, uno a veces puede gestionar una obra una cuadra de cordón, cuneta y piensa que es un logro pero este realmente es un logro es decir, de poder incluir porque 100% humano tiene que ver con la persona y está relacionado a la salud entonces yo creo que tiene valores que a veces uno no se lo da en el día a día uno por ahí parece que tiene que ver la cosa y que lo que no se ve no vale y en definitiva el valor está acá por eso yo agradecerle a la gente de Córdoba pero también a los funcionarios municipales a Pamela cuando creamos el área de adicciones que fue parte de la campaña dentro de la propuesta porque ya habíamos ido al área de adicciones a Córdoba, a la secretaría y había que encuadrarse dentro de una normativa que eran distintos pasos y que en ocho meses lo hayamos logrado tiene que ver también con el trabajo de las áreas municipales y también la apoyo es decir, las distintas cleros religiosos que estén todos encolumnados en tratando de ayudar a los jóvenes es decir, tiene que ver con el compromiso bomberos, los centros vecinales es decir, porque esta no es una problemática que le toca a uno y a otro no no es cuestión económica acá esta es una cuestión sanitaria, de salud y el tema de adicciones es quizá en cualquier encuesta en cualquier pregunta la gente te dice y resuelvan, ayuden en esto bueno, hemos creado el área en los próximos días como lo dije ayer en el hospital vamos a estar incorporando un psiquiatra vamos a incorporar un psicólogo más también que esté formado para adicciones nosotros hemos hecho ya un concurso cual ya tengo acá en mi escritorio el listado de los nombres vamos a estar convocándolo todavía no he hablado con Pamela vamos a estar asignando también la incorporación de un profesional el doctor Perioti que es médico clínico que es un médico conocido también comprometido con el tema de adicciones después María y Eva que forman parte también del equipo que asiste que coordina porque hay un montón de gente que después está en la asistencia esta mañana hablaba con Mirta por otro tema que coordina los grupos de apoyo Mirta Bernardi y dice te llaman los sábados a las 2, a las 3 de la mañana a las 4 entonces después el trabajo en conjunto con el área de Prenaf que es sumamente importante cuando creamos el área de equidad que está Paola a cargo es decir pensando en el consejo de la mujer porque es decir la problemática es familiar y bueno tener el consejo de la mujer tenemos el Prenaf para adolescentes tenemos el consejo de niños para los más pequeños y el área de adicciones para contener todas estas cuestiones con todo el apoyo que puede dar uno de la salud desde el hospital municipal con los profesionales y con personas no profesionales que hoy están sumadas a ayudar a los demás es decir también sabemos de la necesidad o de la realidad de los últimos suicidios es decir de jóvenes pero ahí uno no se pregunta por qué entonces si nosotros logramos frenar eso ya tenemos tenemos que darlo por satisfecho que todo lo que estamos haciendo es más importante que cualquier otra cuestión material algo que me queda dentro de lo que fue la digamos la presentación virtual es que señalan de que Arroyito por un volumen de habitantes importante está muy bueno que lo tenga y por ahí se extraña de no haberlo tenido y bueno es una yo creo que cuando uno habla de gestión porque a veces se mezcla este se cambió de partido o es otro y la gestión tiene que estar por encima de que si en un lado hay uno si no te gusta la cara de que está del otro lado del mostrador o si tenés que compartir escenario o compartir trabajo con alguien que a lo mejor no compartís la idea pero es decir el objetivo tiene que ser el mismo y eso es lo que nosotros nos hemos enfocado en este tiempo que de trabajar en los programas primero todos los programas provinciales que puedan servir a Corea Punto Mujer va a estar también en poco tiempo más en Arroyito es decir que tiene que ver también con un programa de ayuda de beneficio para la gente y que están relacionados con la salud porque el Estado ya ninguna persona que esté depresiva es un problema de salud entonces yo creo que Arroyito lo merecía y hoy lo tenemos y bueno y que haya estado parte también el juez gente de la fiscalía del juzgado el comisario que hayan estado presente como el padre Gabriel es decir hacia el compromiso o a la que decir una necesidad que es real y que de afuera llega a las instituciones y que hace a que se tengan que preocupar el municipio tiene que como siempre tiene que ser el que conduce este espacio pero si no estamos todos arriba del colectivo o de lo que querramos decir para luchar contra esto es imposible entonces yo creo que hoy tenemos todas las condiciones hemos tenido acceso al RAC están todos comprometidos y bueno ahora dependerá de los equipos de trabajo y de la gente también que acompaña que en esto no hay que tenerle miedo a ir a un espacio donde te van a ayudar porque a veces el que dirán o el todo el boca a boca ahí se hace daño entonces yo creo que tenemos que dejar los prejuicios de lado y enfocarnos en ayudar a las personas que realmente lo necesitan y tanto entre como siempre gracias bueno gracias Fernando gracias por estar a vos también siempre gracias CC por Antarctica Films Argentina